No puedes permitir que esto se acabe, mi mundo sin ti es inevitable No me dejes, no, con este sentimiento, no Justo ahora que estaba empezando a enamorarme Más de ti, baby ¿Cómo vas a mirar en la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos tú y yo Por eso quiere, quédeme como te quiero Pa' que te dure, mi amor Pa' que te dure, mi amor Pa' que te dure, mi amor Por eso quiere, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure, mi amor Pa' que te dure, mi amor Quédeme como si el mundo se acabara mañana No dejemos que se apague la llama No, 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 en casa, baby, que mi cama te llama Yeah Quédeme como si el mundo se va a hablar, mi amor Quédeme como si el mundo se va a hablar, mi amor Todo va a arreglarse, te lo prometo Recuerda nuestras frases de si te quedas me quedo Sabes que quererte siempre fui al primero Quiereme, vamos a empezarlo de cero Quiereme, merecemos un segundo intento Quiereme como yo te quiero Por eso quiereme Quiereme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quiereme Quiereme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no que me haría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solándome tu azote y el mecesino Que haga la difícil, déjate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Eso fue lo que nadie pudo hacer Yeah Cuando no puedas quemarme Cuando no puedas quemarme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Solándome que te va a matar la soledad Si me la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quiereme Quiereme como te quiero Porque quiero Porque quiero Dure mi amor Porque te dure mi amor Por eso quiereme Quiereme como te quiero Para que te dure mi amor Para que te dure mi amor Ahora me dejo Fargo Jacob Forever Forever One Music DJ Romy Chatter Towers Carbon Fiber Music Fra Miami Another D Fargo Unión 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 Unión